Ya es aquí la versión 9.0 y tenemos nuevas filtraciones. A ver, les damos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Empezamos de lleno con las cartas que han cambiado ligeramente por parte de Konami. Como siempre recordamos, eso significa que pueden estar saliendo pronto, pero que también pueden tardarse un poquito, como las últimas cartas que tardaron como dos meses en salir y que seguimos esperando algunas cartas zombies, me parece. Y en esta ocasión, creo que también van a tardar en salir. Pero bueno, vamos a empezar a verlas, ya que son tres arquetipos en particular. Primero que nada, tenemos varios de los Charmers, de los familiares poseídos más bien. Y sí, me parece que en la Selection Box también había el familiar de fuego, así que estos sí creo que van a salir en la siguiente caja, caja slash minicaja. Y así también pueden reimprimir ese Link 2. Otro de los arquetipos son Sky Striker, nuevo Sky Striker. Me sorprende demasiado cuántas cartas Sky Striker han sacado. Pero sí, ahorita hay un montón de cartas Sky Striker. Yo me imagino que estas cartas van a salir junto con la reimpresión de la de la Selection Box, pero eso significaría que sería hasta 2025. Y creo que hasta ahorita no ha pasado tanto tiempo para que se hagan las cartas filtradas así. Entonces, en teoría eso no debería de pasar, pero bueno, ya vamos a ver qué onda. Pero sí, son muchas cartas. Ya son las cartas de enlace de oscuridad. Y me impresiona también por el hecho de que seguimos teniendo Sky Striker dentro del competitivo, ¿no? Entonces se me haría raro que le siguieran sacando más y más soporte. Tal vez si se esperan una o dos expansiones, que las nuevas cajas bajen un poquito el meta, ya que con esto las Sky Strikers sigan haciendo de la suya, sigan estando en el meta. Ahí sí lo podría ver más factivo. Y el último arquetipo son Dinosaurios, papu. Van a sacar varios Dinosaurios con el soporte de Rex Raptor, el Retrain de Rex Raptor, más bien. Entonces sí, hay varias cosillas. Hay un Exit, un Link, un Synchro, una Fusión y bueno, varios otros por ahí también. Y por último, algunas cartas sueltas. Tenemos un Zombie, que me imagino que es parte de lo que habíamos visto antes de Zombies, Demonios, de lo que nos hace falta. También nos hace falta Reptiles, entonces tal vez venga junto con los Dinosaurios. Ya creo que una de las cartas me parece que es esta. Sí, se limitan. Ah, no, mentira, pero no es Reptiles. Es Dragón, Dinosaurio, Serpiente Marina y War. Perdón, parece que también Reptiles te restringía, pero sí. Otra de las cartas es el Bonfire, que es una carta muy nueva para el TSG OCG. Bueno, no, entre comillas, creo que tiene ya casi un año, me parece. Pero bueno, la razón por la que es muy buena es porque en el meta hay un deck Pyro muy poderoso. Entonces se entiende que sea una super carta, ya que es un buscador. Entonces, esa también es una buena carta, pero al no haber algo en el meta Pyro, pues la verdad es que va a quedar muerta. Digo, igual en el TSG OCG, si no existiera ningún deck competitivo Pyro, pues la verdad es que pasa desapercibida la carta. Entonces sí, carta que, pues al ser buscadora, sí va a ser buena, pero que dependerá del competitivo. Vale, y entonces, ¿esto sería para la siguiente caja? Pues bueno, en teoría la siguiente caja tiene que ser una minicaja. Y por lo tanto, creo que son muchas cartas. Digo, según yo, para que sea una caja grande tendríamos que llenar esta línea, esta última línea. Entonces diría, ah, pues sí, sí puede ser una minicaja, que es lo que en teoría debería estar saliendo. Pero sí, aquí estoy mostrando lo que fue una de las minicajas que se filtró y nada más eran casi dos líneas, ni siquiera llegaba a dos líneas. Entonces sí, esperaría que nada más fueran dos, tres líneas a lo mucho, que ni siquiera llegara a completar las tres líneas. Entonces sí pareciera más para una caja grande. Y sí, si se fijan, también hay un montón de cartas de un solo arquetipo, o sea, dinosaurios, Sky Striker, hay demasiados. Entonces, debido a la cantidad de cartas que tiene cada uno, no creo que nos saquen en una sola minicaja todo. Entonces sí lo vería más para una caja grande. Así que, o una de dos, o la siguiente caja vuelve a ser una caja grande, ya que ya vieron que sacaron dos minicajas hace poco. Entonces no sería raro ver dos cajas grandes seguidas. O simplemente, la siguiente sí es una minicaja y esto va para la siguiente caja grande. También pueden dividir esto en dos partes. De todas maneras, les recuerdo otra vez que todavía hacen falta otras cartas de filtraciones pasadas, que incluían demonios, zombies, reptiles y creo que también estaban los tindangos. Entonces, estas cartas podrían estar saliendo ya sea el siguiente o los siguientes dos meses. Vale. Luego también tenemos las filtraciones de las habilidades. Por cierto, todo esto es por parte de British Pipers, me lo voy a mencionar. Tanto las habilidades como las cartas. Entonces, tenemos las habilidades del Yudías. Todos tienen habilidades para poner los monstruos insignias en el deck extra deck. Pero aparte todos tienen, bueno, según yo, tienen otras tres habilidades. Sí, tres habilidades para cada quien. Todos tienen cuatro en total. No son muchas, pero está bien. Entonces, vamos a ver la segunda habilidad de Yudías, porque este nos confirma dos cartas. Ya sabemos que va a salir el Galáctica Oblimion, pero también va a salir la Galáctica Force. Ya que dice que lo pone desde el deck o cementerio en tu zona de cartas de magia y trampa. Y también tenemos el Meteor Chart, el cual hace daño de penetración. Entonces, sí, este bustea y este hace daño de penetración. Entonces, lo que necesites, perfecto. Te va a ayudar un poco. Luego tenemos este otro que pide un Galaxy. Bueno, que nuestro deck tenga este Galaxy, nada más Galaxies con 2.500 de ataque y 2.000 o más de defensa. Y aquí también nos confirma el Universe Storm, el cual es el tifón de los Galaxy. Carta que esperábamos que sí o sí saliera, debido a que ya todos tienen por su vida de nivel sus tifones correspondientes. Entonces, nos imaginamos que esta es por su vida de nivel de Yudías. Vale, luego tenemos la skill número 4, que igual añade desde el deck a la mano el Secret Order, la cual invoca monstruos normales, ya sea desde la mano de cementerio, muy bueno. O también el Mirror Charge otra vez. Entonces, sí, varias cartitas ya confirmadas. Y ahora vamos a cartas que no están confirmadas todavía. El Joint Tech Rex sí o sí tiene que salir, ya que ya lo hemos visto en las filtraciones, en las imágenes que ha sacado Konami, en todas las noticias, tanto esto como el Bluetooth. Y bueno, este añade desde fuera del deck, tanto Campendra como Craftor, Craftrol, perdón. Como son dos monstruos Vanilla, la verdad es que sí pueden venir fácilmente. No creo que no lo saquen, de hecho van a ser como cartas N. Entonces, más bien el que sea desde fuera del deck, que es para que no tengas que tenerlos dentro del deck. Vale, y hay habilidades interesantes para este personaje. También ahora entendemos el por qué Konami cambió lo de la habilidad máquina a que nada más fuera de luz, porque tanto él tiene monstruos máquina de tierra, como también el Ancient Gear Golem que va a salir. Vale, y luego nos pasamos a Yuamu, que ya también sabíamos que iba a salir el Bluetooth Dragon. Ojito, este sí está bien bueno. Básicamente es como el Heavy Metal, destruir casi todo. Igual sus habilidades están más interesantes. Pero sí, entre Yuji y Yuamu, la verdad es que sus monstruos son buenos en sí. A ver si no Konami los limita. Uno es un Tifón y este es como el Heavy Metal, que destruye todos los monstruos con 1500 o menos ataque en el campo. Pero no nada más eso, sino que aparte, gana ataque igual al número de monstruos destruidos por ese efecto por 300. Y ya con eso puede pasar por encima lo que sea. De hecho, nada más con destruir a 2, aún cuando tenga un Blue Eyes, puedes pasarlo por encima. Entonces si el Blue Eyes deja algo pequeño, va a ser malo para él. Y así como lo comparé con el Heavy Metal, también tenemos una habilidad un poco parecidona, que es barajar una carta desde la mano al deck para reducir el ataque de todos los monstruos en el campo con 2000 o más ataque en 500 hasta el final del turno. Digo, no es para destruirlos, obviamente, porque al final van a quedar, digo, si tienen 2000, van a quedar exactamente en 1500. Pero si tienen un poquito más, pues no los puedes matar con el ataque, digo, con el efecto. Pero sí, ya es más que nada para sí o sí garantizar ese pase. Vale, y luego por último tenemos las habilidades de Yuho Goha. Y parece ser que saltaron todos los demás hermanos Goha para irse directamente a Yuho. Y sí, nos imaginábamos que eso iba a pasar. Por eso era mi teoría de que, ah, pues pueden dar a los 4 hermanos Goha, que no son tan interesantes, de jalón como si fuera un, entre comillas, nuevo mundo. Pero bueno, básicamente ya Konami dijo, nope, esos güeyes me los voy a guardar por si en algún momento ya no tengo nada que sacar, sacarlos. Pondré yo, pero como dije, no son tan interesantes. Pero sí, este güey ya usa fusiones, por lo tanto, ya empieza a mencionar a sus monstruos que necesita para las fusiones, más que nada. Mira, ya este nos usa el monstruo reencarnado, ya que esta carta casi no se jugó. Digo, sí se llega a jugar de vez en cuando, pero es muy raro. Entonces ya con esto ya tienen una habilidad para esa carta. Ya tenemos el monstruo Imaginary Actor. También esta habilidad te agrega la fusión, precisamente. Y déjame ver esta otra. Luego si controlas un monstruo boca arriba, Gyakuteno, Megami, la Megami. La verdad es que los stats están decentes en este formato, porque sí, es un sacrificio de 1800, 2000 de defensa, entonces no está mal. No es como en el juego normal, que ahí sí está muy mala. Y mira, ahí está la evolución. Vale. Añade una de estas desde el deck a la mano. Entonces sí, esta tendría que estar saliendo también para los Rush. Y luego, habilidades de archivo. Todas son para Rush, parece ser. Déjame ver si parece que todas son de Rush. Entonces sí, hay habilidades para las fusiones, para detener la defensa. Son de archivo, así que los van a tener todos. Ojillo. Esto más que nada va a ser para un deck agro. Para, oye, pues en lugar de mi robo, una de mis cartas de mi robo normal va a ser detén la defensa. Entonces, perfecto, así ya puedo hacer un poco de daño. Yo creo que más que nada, los que fácilmente saquen sus Maximum, podrían sacar esta cosa. Igualmente, ahorita los Maximum casi todos tienen sus propias habilidades. Otras habilidades para fusiones, con el Swordsman precisamente. Se me hace raro que esta sea de archivo, ¿eh? Debería ser parte del personaje nada más, ¿no? Y también tenemos otra para lo mismo, con dragones, de fusión y de dragón. Esta debería ser para Luke nada más. La edición, porque no había notado un pequeño detalle, esta habilidad dice que nada puede ser usado si todos los monstruos con 1600 o más de ataque en tu deck principal son guerreros de luz. Y también todos los monstruos en tu extra deck son guerreros también. Entonces, obviamente, si menciona extra deck, es para las fusiones, que de hecho también usa fusión, ¿no? Se busca la fusión. Bueno, entonces, estuve buscando cuáles son guerreros de luz para el deck principal. Pues bueno, ya tenemos un poco con los Buster, pero está raro porque únicamente dice 1600 para arriba, entonces no tenemos, tal vez salgan más soporte Buster. También creo que no existen las cartas Buster todavía de fusión, entonces creo que no va por ahí la cosa. El otro dije, ah, pues el Swarman, Roadstar, ya que pues ahorita vienen las fusiones, vienen esas cartas. Tiene sentido, pero el problema es que la fusión en sí, según yo, no es este, ¿cómo se llama? Guerrero, es más bien paladín. Entonces, tiene que ser un deck que tenga en el extra deck guerreros nada más. Y ahí fue donde dije, espera, ¿serán los héroes elementales? Justamente el Sparkman tiene 1600 de ataque, justamente para lo que dice la habilidad, y este también tiene más de 1600. Entonces cumplen con la habilidad precisamente, y aparte sus monstruos de fusión no tienen que ser de luz necesariamente, pero sí todos son guerreros. Así que es muy probable que esta habilidad sea referente a héroes. Me impresiona que ya estén sacando todo tan rápido, porque también héroes, al igual que los mecanismos antiguos, son muy nuevos. Pero bueno, otra cosa que también apoya a esto, es que también se filtró que ya está programado la fusión de contacto en los Rush Doom. Entonces, no está tan descabellado pensar que sí sea parte de héroes. Que no estoy seguro si tienen fusión de contacto a ellos todavía, porque es algo también muy nuevo para Rush. Ahí me ven en los comentarios si sí, si los héroes tienen fusión de contacto ya, o todavía es parte de otro arquetipo. La pregunta quedará en, ¿cuándo van a salir todas estas cosas? Porque me imagino que entonces el siguiente personaje va a ser Yuo, ya que todos los demás ya sabemos que van a salir al principio con el nuevo mundo. Y por lo tanto, mi teoría es que no vamos a tener el primer evento del nuevo mundo. Tal vez ese primer evento se cambia a que sea el evento de Yuo. Lo cual se me haría muy raro, ya que en ningún otro mundo hemos tenido de que, ah, el evento desbloqueo siguiente no sea parte del nuevo mundo. Siempre ha sido parte de. Incluso cuando nos hacían esperar un poquito, casi un mes desde la salida del nuevo mundo, incluso así, eran parte del nuevo mundo. Pero bueno, ya veremos. Entonces sí, no tenemos la filtración de el cuarto personaje. Por lo tanto, pues sí, vamos a tener que esperar un poco para el cuarto personaje de este nuevo mundo. Y también, no tenemos ningún personaje de Speed. Por lo tanto, tenemos que esperarnos un rato, en teoría, para la siguiente caja de Speed. En teoría, recuerden que todavía está lo de la noticia de que va a haber dos cajas. Ojito, tómenlo con un agujito de sal. Porque es posible que esa noticia esté mal traducida. Y que la promoción, en realidad, diga que nos van a dar de las últimas dos cajas. No de las nuevas dos cajas. Así que sí, es posible que no tengamos una caja de Speed. Por lo menos durante un mes, más o menos. Yo esperaría que mediados de octubre, finales de octubre, saldría una caja de Speed. Pero ya veremos. Edición, porque se me ha olvidado lo de los brillos. También tenemos filtraciones sobre los brillos. Ya sabemos que la nueva brillo crónico, que ahí tú puedes elegir cómo hacerle. Parece que también va a tener su propia sección dentro de los brillos. Entonces, en teoría, también debería tener sus propios puntos. Dos, quiere decir, carta normal no te da puntos, la carta brillante te da 100, luego 200 la prismática. Y tal vez el nuevo, las cartas crónicas, te den 300 puntos por jugar. Ojito, esto es teoría, no sabemos qué onda. Y aquí tenemos todo lo de los brillos. Déjeme hacerlo un poquito más grande. Digo, no es tan grande, pero bueno. Primero tenemos el nombre de cartas. Que puede ser en plateado, dorado, rojo, azul o max. Max es lo que se me hace raro. Podría ser. Pero también en la parte de abajo, donde están los marcos, también viene la palabra max. Además de black metal, plateado y dorado. Entonces sí, varias formas de personalizar tus cartas. Y también tenemos lo de los brillos en sí. Básico, brillante, premium, extra premium. Luego tenemos cristal, que aquí nada más dice uno. Pero más abajito tenemos cristal 2, cristal 3. Luego tenemos aurora, starlight 1, 2 y 3. Full starlight 1, 2 y 3. No sabemos si son diferentes o simplemente guardaron espacios por si las dudas. Qué onda. Luego tenemos cosas que no hemos visto. Cepilla, noise, damage, sand, stone y animation. Quién sabe cómo van a hacer estas cosas. Tendremos que esperar. Pero es casi seguro que al principio nada más vamos a tener alrededor de 3, 4 de estas. Así como las otras de nombres y marcos. Que nada más hay 3, 4. Que serían la cristal, aura, starlight y full starlight. Las 4 que en teoría van a salir desde un principio. Vamos a ver cuándo dan las demás. Y sí, por el momento esa es toda la información que tenemos de las filtraciones de la versión 9.0. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por en parte sería todo. Aquí les voy a estar dejando otro videíto de las filtraciones pasadas para que se lo vayan a checar. Y seguramente YouTube les estará dejando otro video más abajito como recomendación. A ver si me despido familia. Nos vemos a la próxima. Bye.